Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Agroinformación, con Miguel Ángel Santiago y José Antonio Escobosa, redactores de AgroRadio. —¡Muy buenos días! Les damos la bienvenida a AgroRadio, la emisora que te informa de la actualidad agrícola. Comienza Agroinformación, en el 103.0 de tu dial. Pero antes que nada, primero vamos a ir con la predicción del tiempo para hoy, miércoles 10 de noviembre de 2021 José Antonio Escobosa, muy buenos días Muy buenos días, para hoy tendremos cielos poco nubosos en el litoral del sur En el resto tendremos nubes y claros, las temperaturas no sufrirán cambios destacables Salvo las máximas en el noreste que irán en ascensión Bajas cotizaciones y la subida de los costes Las cifras hacen que los agricultores arrastren una delicada situación en su balance Más si cabe con la subida de costes que están soportando los productores Que pagan más del doble de insumos como los fertilizantes, el gasóleo, que también se ha disparado su valor Al igual que plásticos, agua, etc. La subida de costes, sin precedentes, coloca a los agricultores y ganaderos en una posición crítica UPA urge a actuar para evitar desabastecimientos de materias primas Así lo indica el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos Dice que no encuentra razones objetivas que justifiquen la subida de costes La situación está conformando una tormenta perfecta para el campo español Que sume en el miedo y la incertidumbre a cientos de miles de familias El entorno de la balsa del sapo ha acogido la celebración de una jornada de sensibilización Sobre la importancia del cuidado del entorno y del medio ambiente Se han distribuido folletos de la ordenanza de convivencia ciudadana Que busca erradicar conductas antisociales e irresponsables Que deterioran el espacio urbano Como el caso del ornato de espacios públicos o de las fachadas Que en ocasiones se ve afectado por los tendederos de ropa, mantas, aires acondicionados Antenas y otros enseres que algunos ciudadanos dejan expuestos UPA Andalucía consigue que la Junta autorice la alimentación de la ganadería ecológica Con piensos convencionales debido a la sequía La organización agraria se muestra satisfecha Porque su trabajo con la Dirección General de Industrias, Innovación Y la cadena alimentaria de la Consejería de Agricultura Ha dado como resultado el permiso de la alimentación con pienso y forraje Convencional hasta el 31 de enero del 22 Fecha que puede ser prorrogable si faltan lluvias o persisten Inteligencia artificial para conseguir el mejor plátano El Centro Tecnológico Vasco desarrolla en el marco del proyecto eFood 4000 La herramienta que permite una caracterización y optimización del proceso de maduración de esta fruta El resultado permite optimizar el proceso de maduración de los plátanos Para ofrecer un producto con la mejor calidad en cualquier época del año Aplicando unas condiciones de maduración optimizadas con las consiguientes ganancias De eficiencia y reducción del desperdicio alimentario Alemania es el país que mejor paga la sandía española Los tres mayores clientes para la sandía española han comprado esta campaña El 59% de las sandías que se han enviado al exterior los exportadores españoles Alemania, Francia y Reino Unido consumieron durante la campaña pasada Un volumen de 528 millones de kilos de sandía Alemania con 297 millones de kilos Francia con 144 millones Reino Unido con 87 millones Polonia con 71 y Países Bajos con 58 Fueron nuestros mejores clientes Ya sabéis que podéis seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales O en nuestra web agrodifusión.es En el control de sonido a Andrey Musnoi Y a los micrófonos este quien te habla Miguel Ángel Santiago y José Antonio Escobosa Volvemos en nada para seguir informando Has escuchado Agroinformación Con el patrocinio de Semillas Surseed Semillas Surseeds Semillas Surseeds Empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense Siempre al lado del productor de pimiento Para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos Semillas Surseeds Investigación y desarrollo para el agricultor almeriense Comercia Las مثales Aprobadas Composonables Voces Cuenta Justo Y En Pod En Indangers We